vídeos extraños para ver en la oscuridad parte 2 de 3 line ya vimos la parte 1 si se acuerdan él ni siquiera pone intro saben que voy a hacer eso yo también yo cuando quiero hacer vídeos y hago una especie de top o lista para mi canal principal media hora para hacer la estúpida introducción al 3 line le llega altamente todo y pone de frente ya el número 3 si el título lo dice todo claro porque no hago eso yo es de ese estilo pero si también pinzas menos por elogiar por favor no me mates hay un canal que estuvo activo solo nueve meses hace siete años que se llama por favor no me mates en él al principio no ves nada raro solo una chica que sube vídeos cortos hablando de temas que están pasando en su ciudad o temas personales pero a medida que vas viendo más notas que está pasando algo graba matrículas que ve por la calle graba personas diciendo que ya las había visto antes o comenta que el conglomerado nunca se cansa de perseguirla de humillar la este canal en su totalidad no es otra cosa que una chica sufriendo delirios de persecución así pues me vale ver 4 no entendí tus bits pero gracias o sea es alguien esquizofrénica o alguien que quiera hacer el show se imagina que la están persiguiendo pero no lo persigue nadie o en verdad sí ahí no sé estos vídeos es como vivirlo en primera persona cree que le han hackeado el teléfono que todo es una señal o una burla hacia ella los carteles la televisión grafitis lo que sea cualquier gesto de una persona aleatoria pasará a significar que la están persiguiendo o burlándose de ella además del canal tenía un blog y mira unas cuantas entradas de las miles que tiene en esta comenta que un hombre tosió fuerte al entrar en la estación todos estornudos tocarse la cara o simplemente mirar al cielo todo se interpretaba como una burla sobre su físico olor corporal o lo que se imaginase en ese momento podrá estar loquita pero es 10 veces más dedicada que yo dios mío es súper activa con página web incluso en otra publicación dijo que una vagabunda le tosío y sospecha que lo seguirá haciendo hoy no parece la respuesta al final de cada día la pregunta es cuando parará la promoción de los vídeos ilegales y sádicos en los que salgo vean la derecha en 2015 800 posts en julio 800 en junio 500 en mayo en noviembre creo que se murió o no que pasó en noviembre what the fuck corre épicamente algún día de un irl de chicos pero no sé qué hacer en los irl es que se supone que se hacen en los cuando sales a la calle es un mundo desconocido para mí todo lo que tengo que hacer es mirar la televisión internet o una revista resulta que creía que hacer saltos del crasito voy a ir a plata formear alguien la había grabado teniendo relaciones íntimas y estaban promocionando esos vídeos en todas partes incluida la televisión y los periódicos y si realmente existían esos vídeos ya bueno sigamos mirando el new york times también me ha hackeado el teléfono y lo están usando para que el conglomerado las personas pero cállate parkour igual a plataforma es verdad pero yo no tengo físico parte quien entrena piernas no habrá que entrenar si quiero plataforma es verdad tengo que demostrar habla de crash lovers que cree que le persiguen me ataque y si bajas un poco verás en qué se basa para pensar que el new york times le está enviando mensajes secretos vio que en este titular usaron la palabra frankly y su padre se llama frank otra cosa que te darás cuenta con este blog es que publicaba constantemente desde que se levantaba cada hora cada media hora o cada pocos minutos constantemente escribiendo y grabando vídeos por la calle en esta publicación vio algo en este anuncio que le hizo pensar que la están explotando por entretenimiento en este vídeo un amigo te dijo imbécil porque él usa movistar y todos sabemos que movistar es una mierda claro todos sabemos que es una mierda después porque insultó todos sabemos que movistar es basura gracias por los bits al gimnasio porque cree que hay cámaras en las duchas y en el baño en esta otra publicación comenta que los que instalan internet entran en tu casa y pueden robarte la información es necesariamente mentira puede llegar a pasar pero sabiendo en qué estado estaba sé el solo hecho de ver sus vídeos es agotador no está tranquila ni un segundo si ve una matrícula tiene que grabarla porque quizá es un mensaje o porque quizá es uno de los que finalmente la van a matar si ve una persona que parece sospechosa también y le daba igual si tenía un sentido como que trabaja en correos esa era la parte sospechosa ya sabes tiene tu correo y te pueden espiar a veces su tono de voz y la velocidad con la que habla resulta algo gracioso pero rápidamente se vuelve triste cuando te das cuenta de que es así cada día a cada momento sin descanso al menos no se aburre mejor que los vídeos desde yo ya vengo maltrata y de ahí se molesta cuando yo los maltrato reflexionar como la historia de megaman fue arruinado por américa no que flojera tales en nueve meses escribió casi 4800 publicaciones en su blog en agosto por ejemplo fueron casi mil lo que son más o menos unas 30 publicaciones por día internet claro estaba también en su contra pese a que no recibía apenas visitas y no tenía comentarios decía que él estaban atacando de la misma manera en su blog dijo que no podía subir fotos porque alguien había hackeado y cada vez mentira tus vídeos son los mejores yo soy gracias por fin al que me aprecio otra vez muchas gracias que lo intentaba salía el error 403 lo he mirado por encima y en blogspot ese error sale cuando hay un problema con los permisos es decir cuando se bloquean esas funciones por el motivo que sea en el fondo todo lo podía considerar un mensaje un ataque una burla estornudar mirar el móvil estar dos veces en el mismo lugar mirarla un segundo de más tampoco descartaba que alguien en cualquier momento fuera a matarla de ahí el nombre del canal por grande el carlos joder gracias por la sub la cua del zen seis meses con nosotras a favor no me mates dicho que estuvo unos nueve meses activa que puede no parecer mucho pero en ese tiempo subió 2600 vídeos vídeos que iban de apenas unos 10 segundos y sólo quería mostrar una matrícula o dos o tres minutos si tenía alguna pequeña historia o queja en un año ya subió más vídeos que yo en mis cuatro canales no puede ser 2600 vídeos en ese tiempo son más o menos 10 cada día y lo más increíble es que eran muchísimos más porque en el primer vídeo que subió dice que hay una matrícula que ya había grabado multitud de veces y no quiero imaginarme la cantidad de fotos que tendría aquí dijo en este vídeo que estuvo así siendo perseguida durante los últimos seis años lo que más me sorprendió es la cantidad de información que da sobre ella para luego decir que tiene miedo de ser atacada me sorprendió pero sé que no es raro en este tipo de delirios algunas personas lograban todo creyendo que son pruebas aunque al final sólo sirve para confirmar que verdaderamente tienen paranoia ya sencillamente desapareció dejó el canal y el blog y nunca se volvió a saber nada al final era real y la atraparon no puede ser lo que yo me pregunto es si apenas tiene visitas y es de hace mucho tiempo como 3 line la encontró alguien habrá paso del dato no porque o sea como encuentras esto patente td y u es mejor que mister best y no es broma mister visto que copiar su estilo para tener millones de visitas pero él gasta dinero bueno ya fue bueno tacaño sencillamente desapareció número 2 cada vez que abro la puerta cada vez hay otro canal que algunos creen que es similar al anterior un tipo que por lo poco que se pueda adivinar por la mala calidad parece que intenta demostrar o que le están siguiendo o que están pasando cosas extrañas que encuentra inexplicables el canal se llama clean up y aparte de la mala calidad que está en japonés no ayuda sin embargo creo como encontró esto hace 11 años y está en japonés pero le puse bromita pipi se le llama el tranquilo tranquilo aquí sin bits pipi aunque se pueden deducir algunas cosas es verdad mis streams en el 2020 el nitrocar nunca me voy a olvidar de eso no veía en nada y estaban aquí normalas son la gente que me veía bueno me veía entre comillas cosas estuvo también nueve meses activo como la anterior aunque este canal sólo sólo subió 420 vídeos todos prácticamente iguales alguien grabando directamente una pantalla a dos centímetros de distancia sus primeros tres vídeos son los únicos que son diferentes a los demás en ellos a veces se puede intuir lo que parecen programas de televisión pero muy distorsionados como si le estuvieran llegando tres o cuatro señales al mismo tiempo o sea que si yo subo mis campes y electrocard a youtube aparezca en un vídeo de trail line porque es simplemente vídeos sin calidad y ya hay algo turbio que me estoy perdiendo la traducción guau no con la prueba pongamos la prueba automática de google es bastante tosca pero creo que da pistas suficientes erradicar el acoso de pandillas erradicar el crimen tecnológico cada vez cuando abres la puerta principal esto es todo lo que necesita saber acoso de pandillas es lo que acabamos de ver antes creer que está siendo objetivo de una persecución a gran escala que incluso incluye al gobierno personas famosas la televisión el periódico todo el mundo y ya lo bautizó como el conglomerado pero es lo mismo si creía que le estaban persiguiendo crimen tecnológico puede ser una referencia a otra teoría conspirativa que dice que están usando señales electromagnéticas para enviarles mensajes subliminales directamente al cerebro con el fin de torturarles en la traducción de este otro vídeo es más claro pone ataques de ondas electromagnéticas si ese era su caso explicaría por qué le daba tanta importancia a unas interferencias en la televisión creyendo que es un ataque o por qué le parecía sospechoso que una de las luces del edificio se apagase y se encendiese claro estoy suponiendo mucho pero es lo que parece alguien que se ha puesto una cámara en el pasillo y sube a internet lo que pasa cada vez que abre y cierra la puerta cada vez aquí se puede distinguir una o dos personas fuera y cree que están ahí por él para atacarle creo que lo que hacía era ir a la puerta principal abrirla y cerrarla rápido y ver por la cámara que justo después aparecía una persona o una de las luces fallaba este quizás se ve un poco mejor ves abre la puerta y segundos después aparece alguien no sé cómo puede ver algo pero este es el pasillo este es la las puertas las casas y este es el la baranda no sé cómo se llama esto pero es que apenas se distingue cosas aquella persona aparentemente el crash va por él traba también la hora para que vieras que daba igual cuando lo hiciera contado así de a qué pensar pero sin conocer más detalles es difícil saber qué está pasando si verdaderamente cada vez que abría la puerta salía alguien es posible que fuera un vecino que quisiera hablar con él quizá era de los que se aislaban en casa y no podían coincidir y simplemente le esperaban para ver si con suerte podían hablar puede que por preocupación puede que por algún tema de higiene pagos atrasados quién sabe intentarían picarle a la puerta lo cambia todo quiere evitar a la persona de afuera para evitar pagar la renta a lo don ramón pero si tenía tanto miedo no abriría nunca nadie así que lo único que les quedaba era esperar a que saliera tampoco podemos saber cuántas veces habría y cerraba la puerta cada día no es lo mismo una vez que 50 él supuestamente tampoco sabía quiénes eran sólo que siempre estaban ahí mañana tarde y noche número 1 white house gif bueno ahora sí vamos a ver creo que algo no pixeleado por favor la miniatura aparece aquí mucho gameplay de nitro card esta es la historia de un gif y varias muertes bien escalamos de verdad porque antes vimos puro loquito no más no nos mientas no habrá te de mamado qué pasó con el canal de música de fondo voy a poner uno de isaac re bueno qué no sé de qué hablas peje mixto pero bueno gracias por el mensaje tú confía tú confía en 2008 este vídeo llamado why you never became a dancer popularizó este gif no hay nada realmente todo el vídeo es así se supone que es un vídeo musical pero qué quieres que te diga yo no llamaría eso música lo único que pusieron de fondo fue la cara distorsionada de esta persona usando además uno de esos programas para crear animaciones simples como crazy talk el efecto que provocó fue el esperado se convirtió rápidamente en uno de esos vídeos con millones de visitas simplemente por ser raro el rickroll de los creepypastas eso debo hacer en vez de hacer retos estúpidos cuatro millones de visita el resto del canal es parecido vídeos random con sonidos fuertes y molestos e imágenes que encontraban de cualquier cosa pero había algo diferente en este era 2008 exactamente el mismo año en que nació el creepypasta jeff de killer no tenían relación fue sólo casualidad pero sí compartían algo el interés por saber quiénes eran estas personas hay una parte de internet que encuentra fascinante averiguar el origen de las imágenes modificadas como estas otras dos por ejemplo con jeff de killer nunca lo averiguaron pese a lo que digan los rumores no se trata de esta chica y su nombre no era katie robinson espera 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 creo que el tks si lo había hecho de hecho teca ese ya lo desmintió no estoy seguro que me suena que lo hizo me suena el bla 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 no estoy seguro gente de que se sigue buscando en serio el crele slash aún no me acuerdo que si lo hizo bueno ya fue en cambio si lograron averiguar la identidad de esta otra persona y la historia es más extraña que las leyendas de jeff de killer y bastante más triste con una búsqueda exhaustiva descubrieron que la imagen original la sacaron de esta revista se trataba de reiko takemura una de las ocho víctimas de kiyoshi okubo en el 71 okubo recorría las calles de japón con su coche cuando veía a una chica la invitaba a subir prometiéndole que la haría famosa porque era pintor y tenía conexiones con el mundo de la moda y el cine pese a lo cliché que suena después de intentarlo con más de 100 chicas logró que ocho de ellas se subieran al coche una de las cuales era esta reiko esta es la imagen que usaron para crear el gif la cuestión no termina ahí esta imagen no es ella realmente su cara está editada editaron su cara para publicarla en la revista y no sé por qué si querían ocultar su información por qué dar su nombre real y por qué no hacer lo mismo con las demás en este vídeo documental vuelven a usar esa imagen en el minuto 10 51 en este punto ya sabían que no sólo esa imagen estaba muy editada sino que había más otras con las que se le podría nombrar con un poco más de respeto todo el misterio nace porque para ser un país tan centrado en el respeto esto es casi burlón es verdad que japón tiene unas leyes muy estrictas para proteger la identidad pero por qué distorsionar la cara en lugar de taparla o directamente no mostrarla quizá pienses que la familia no quería mostrarla pero no es verdad accedieron a participar en un mini documental de unos seis minutos hablaron sobre cómo era ella qué aspiraciones tenía la búsqueda que organizaron no parecía haber ningún problema así que después de dar muchas vueltas esta es la verdadera reiko o es completamente diferente y la aspiradora acaba de sonar a tremenda investigación como descubre todo eso por eso siento muy turbio no es un sitio de otro tipo de personas yo las veo iguales dice qué le pasa investigando pura google lens a pura google lens y google traductor o 3 line si sabe japonés viendo de nuevo este gif tiene ahora un tono más oscuro ni muerta pudo librarse nuevamente de ser usada y nada más familia suscríbete de la like si te ha gustado un besazo y hasta pronto y pipí se nos murió la chica bueno ya estaba a muerte en verdad